Poseída por el espíritu navideño. ¿Quieres ver mi abuelito? Me hubiera comprado el blanco. Pero no fue así. En octubre del 2022 una plaga invadió mi vida. Superior y más dañina que cualquiera que tú puedas leer en la historia de la humanidad. Una plaga que con rasgos humanoides, sin escrúpulos, son capaces de destruir todo lo que encuentran a su paso. Previsibles, pero con un veneno imparable. Y como resultado se destruyeron todas las estructuras de lo que yo creía que era mi vida. Por ello 2023 me regaló un año lleno de colores. Matizados de emprendimiento, renovación, reconstrucción, tristeza, lágrimas, inmensas decepciones y mucho coraje. Lo que ha derivado definitivamente en crecimiento, fortaleza y mucha determinación. Por eso más que despedir el 2023, quiero celebrarlo. Y como todos los arbolitos que he puesto cada año que ya pasó, fueron por y para alguien, pues decidí por primera vez en mi vida construir mi arbolito para mí y hacerle un homenaje a 2023 con las siguientes reflexiones. Primero dar gracias a este año que me enseñó muchas cosas y me reafirmó otras que yo creía que sabía, pero hasta que no te tocan la piel no lo entiendes a plenitud. Ama con tanta intensidad como te sea posible, porque el amor es la fuerza que mueve al mundo. Pero ámate en primerísima instancia a ti, porque nadie más merece tu amor, tus mimos, tus cuidados que tú mismo. Haz absolutamente todo lo que te haga feliz. Cuida cada proyecto como si en ello te valiera la vida. Y nunca aplaces o canceles un proyecto por complacer a alguien. Créeme que te ahorrarás arrepentimiento y falta de gratitud. Aprende muy bien la diferencia que existe entre amistades y amigos, porque estos últimos son una raza en peligro de extinción. Asegúrate de que cada intercambio que hagas sea equitativo. Vive la vida como si todo fuera rosado, pero ten la conciencia de que en la vida existen todos los colores. No permitas que tu sonrisa de hoy te haga ignorar las banderas rojas que son muy visibles, porque no tienes idea de lo mezquino que puede ser el mundo tras un conflicto de intereses. No negocies jamás tu sonrisa porque la risa es la mejor medicina para el alma. Vive, ama, edúcate, fortalécete, construye, brilla y así todo el mundo te amará. Construye tu arbolito y hazle un homenaje a tu vida. Y no importa lo pequeño que sea, he visto árboles grandes que no dan felicidad. Gracias 2023, bienvenido 2024.